Los cielorrasos del Pinar son hechos con PVC virgen, de tal manera que nosotros podemos garantizar esa calidad. Él en el pegado también ajusta la línea, pues también hay unos cielorrasos que dan unos 2 o 3 milímetros de diferencia y es porque se hacen muy rápido, las fábricas los producen rápido y entonces no dan la línea perfecta. Hay veces se piensa que es la casa, la forma de la casa o el instalador, el maestro, pero no, son los cielorrasos. Entonces esas son algunas de las especificaciones que hay que tener en cuenta. También hay que mirar que hay unos cielorrasos que pierden el color. Ya cuando pasan 2 o 3 años, él va perdiendo el color porque no utilizan tintas de buena calidad. La calidad de nosotros es especial, es duro, un cielorraso, que al tocarlo así usted se da cuenta que tiene más PVC, que es más resistente. Pues el PVC es el que le da esa calidad, porque también él tiene un porcentaje de PVC, pero como les digo, si es reciclado no sirve. La pestaña es una pestaña que es dura y hay otros que uno los ve por encima iguales, pero él parte muy fácil. Como ven ustedes aquí, es de muy mala calidad y este se vende, hay mucho en el mercado, es un cielorraso que no sirve. Miren, la fácil como parte, ¿sí ve? Y el de nosotros, si usted le hace, también es plástico PVC, pero mire la resistencia que él tiene. Mire, al hacerle así, él no parte, él fleja, pero no te parte, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe de ver el comprador en todo momento. El de nosotros tiene, también nosotros lo mandamos a marcar en la fábrica con estos pinos, ¿sí? Para que ustedes vean y para nosotros responder por esta calidad, porque nosotros damos cinco años de garantía, ¿sí? Esa es una garantía que usted guardando la factura, nosotros respondemos por ellos, porque al fin y al cabo el que responde es la fábrica, ¿sí? Bueno, pero hasta ahora no hemos tenido ningún reclamo, precisamente porque nosotros nos esmeramos mucho en eso, en entregarle al cliente algo que sea bueno. Entonces, yo les diría que no se vayan solamente por el precio, sino por la calidad. Es el claro ejemplo de que lo barato sale caro. Exactamente, eso es así de esa manera. También la estructura que se entrega es sobre las normas que nos dan las fábricas, o sea, es completa. Entonces, en todo eso nosotros le podemos dar esa garantía. Bueno, pues sí, invitamos a toda la clientela, a todas las personas que están en este momento, necesitan renovar sus cielorrasos, necesitan mejorar sus casas. Pues nosotros también instalamos, tenemos instaladores que son personas de confianza, que podemos dar la garantía del trabajo que ellos hacen. Tenemos varios puntos aquí en el Cauca, estamos en Jamundí, estamos también en Jamundí Valle, estamos en Santander de Quilichado, Piendamó, en Popayán tenemos dos sedes, ahora nuevamente estamos en Timbío. Y en todos nosotros te damos esa garantía, usted puede guardar su factura y mire, que siempre tenga el pinito. Con eso ustedes ya saben que han comprado un producto que es de muy buena calidad.